Bueno, estamos con Gisela Quintanilla para hacer carrino y boxeador a las argentinas. Bueno, Gisela, una nueva victoria y en tu primera defensa retuviste lo que es el título de la Liga Metropolitana. Hola Simo, buenas noches a todos. Sí, gracias a Dios hemos puesto con el título y una victoria más y a seguir sumando. Que es esto, me tocó por primera vez defenderlo, así que gracias a Dios con un triunfo. Bueno, ¿cómo te habías preparado para este combate sabiendo que tenías enfrente una rival muy dura que te propuso a los cuatro asaltos? Sí, ella es muy, bastante dura y lo que no tendría que haber hecho es seguirla atrás, correrla, se tendría que estar más tranquila, pero bueno, después todo se solucionó, me la alquilicé y ahí vimos los resultados. ¿Cuál fue justamente la clave más ancha de la tranquilidad de Real Rín? Y la clave fue irle con la derecha, que se la comía a todas, y estar tranquila, esquivarle y meterle a la derecha. ¿Vos cómo te sentís? Sabiendo que, bueno, pudiste defender el título, de a poco vas recuperando el ritmo, de a poco vas obteniendo justamente victorias. ¿Y ahora qué se te viene para vos? Sí, quiero sumar, en realidad quiero sumar más victorias, así tener mucha más experiencia, pelear con las mejores amateurs. Y el día de mañana, si Dios quiere, hacerme profesional. ¿El profesionalismo lo vemos cercano o lo vemos recién para el año que viene? Y si Dios quiere, para el año que viene, más que seguro. Encima ahora tenemos el Nacional, que se había postergado y lo alargaron para octubre, así que estaremos con Anselm esperando el Nacional. Bueno, justo me tocaste el tema. El tema del Nacional, ¿cómo lo tomaste vos sabiendo que justamente iba a ser una fecha, se postergó por el tema de las elecciones, todo lo que pasó con eso? Sí, veníamos entrenando a full, preparando lo duro para ir esos 4 o 5 días a entregar todo, pero bueno, se suspendió y le habrán pasado a varias boxeadoras que he hablado y estábamos media bajoneadas, porque uno se prepara y muchas cosas y se suspendió. Pero lo bueno que era 6 en octubre. ¿Y ahora cómo viene la preparación para el Nacional? Sí, para el Nacional también, entrenamos hasta los sábados, doble turno, así que estamos con todo para el Nacional. Queremos traernos, queremos traernos, sí. ¿Hay grandes boxeadoras? Hay muchos boxeadoras, sí, de todas las provincias y esa es la idea, que les gustaron por los mejores. Bueno, muchas gracias Gisela y aparte a la gente de Serga, Reino, Boxeadoras, Afinidad, deseamos lo mejor para lo que se te viene y para el Nacional justamente. Bueno, te agradezco y gracias a ustedes por estar siempre.